Muy buenos días, queridos estudiantes de la institución Cristian Barnard de Villa. Quien les habla es el chofer del bus, quien le llevará por los distritos que nos falta recorrer de Lima Metropolitana. Entonces, damos la bienvenida a los pasajeros del aula de quinto grado de primaria. No sin antes recordarle que tienen que lavarse las manos antes de comenzar con la actividad, respetar las opiniones virtuales de su compañero. Cuando uno de ustedes está emitiendo su opinión, los demás tienen que guardar silencio. Silencia tu micrófono y activa la cámara toda la clase. Participa activamente respondiendo a las preguntas, opinando acerca del tema, preguntando sobre tus dudas o inquietudes del tema. Muy bien, queridos estudiantes, recuerda que este viaje por los distritos de Lima Metropolitana llega gracias al área de ciencias sociales, en el cual desarrollamos capacidades y el propósito que nos reúne el día de hoy es conocer nuestro espacio geográfico, ese espacio donde nos desenvolvemos, es decir, por los distritos de Lima. Así es que iniciamos, o mejor dicho, retomamos los distritos donde nos hemos quedado. Vamos entonces. ¿En qué distrito nos quedamos la última vez? ¿Se recuerdan? A ver, un voluntario. Un voluntario. ¿En qué distrito nos quedamos la última vez? ¿Qué distrito visitamos? A ver, por su participación en el día de hoy. Profesor, en Barrancos, nos quedamos en el RIMA, en el RIMA, nos quedamos, profesor. Muy bien, Anthony, así es, nos quedamos en el distrito del RIMA. Estoy anotando, Anthony, 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 muy bien, ¿qué estás? Ya está. Muy bien, Anthony, por tu participación. Así que nos habíamos quedado en el distrito del RIMA. Vamos a hacer la presentación. Acá lo tenemos. A ver, nos vamos a ubicar en el distrito del RIMA. Es el distrito número... Dos. Allí está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, te escucho. Muy bien, continuamos, continuamos. Ya habíamos visto el distrito del RIMA, y ahora estamos en el distrito de San Juan de Lurigán. Miren, es el distrito más poblado del Perú. Es el distrito más poblado del Perú y, obviamente, el distrito más poblado de Lima Metropolitana. Acá lo tenemos con su parque zonal Huiracocha, ¿sí? Huiracocha, acá está. Hermoso parque, enorme parque, con piscinas, áreas verdes, ¿sí? Para que pueda compartir con la familia. Y este distrito también tiene, igual que nosotros, lomas. Las lomas de Mangomar, ¿sí? Que recuerden, crece la vegetación en los meses de otoño e invierno, gracias a la humedad de la zona. Y miren acá, que estamos viendo cómo se llama este sistema de trenes. A ver, preguntamos. Preguntamos, ¿cómo se llama el sistema de trenes? A ver, ¿quién responde? La línea 1. A ver, ¿quién responde? A ver, muy bien, Rojas. La línea 1, la línea 1, el metro de Lima. Muy bien, Rojas. Ya está. Tu participación, Rojas. Muy bien. Y tenemos una vista panorámica del distrito más poblado de Lima Metropolitana. ¿Sí? El distrito más poblado de Lima Metropolitana. Muy bien. Continuamos. ¿Alguna pregunta sobre San Juan de Lurigancho? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Continuamos entonces. Muy bien. Y tenemos Chosica. ¿Por qué será atractivo Chosica? ¿Por qué los estudiantes de Lima Metropolitana? A ver, un ratito, un ratito. Vamos a esperar. A ver quién va a responder. Levante la mano del Zoom. Tiene que levantar la mano del Zoom. ¿Cuántos lugares? Para darle espacio. Levante la mano del Zoom. Levante la mano del Zoom. Tres segundos. Uno, dos, tres. Muy bien. Cárdenas. Te escucho, Cárdenas. Por sus lugares turísticos. ¿Qué lugares turísticos tiene, Cárdenas? El Stoológico. Porque los estudiantes de los colegios. A ver, te escucho, Cárdenas. Por sus paisajes también y por su clima, que a veces es muy caluroso. Exacto, Cárdenas. Por el clima, mientras que acá en Lima estamos con frío, los estudiantes de los colegios van al distrito de Chosica a pasar momentos, pues, de calor, ¿no? En medio de una vegetación hermosa, paisajes hermosos, cerros a los costados. Muy bien, Cárdenas. Interesante. Y es así, Chosica. Chosica, entonces, tiene sus atractivos turísticos y es visitado por los estudiantes de los colegios de Lima Metropolitana en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y también tiene su Cristo Blanco. Igual que el distrito de Villa María del Trunco, San Juan de Miraflores, igual que Chorrillo, también tiene su Cristo Blanco. Te escucho, Núñez. Cárdenas. ¿Qué simboliza el Cristo Blanco? Bueno, el Cristo Blanco, muy buena pregunta, Núñez, muy buena pregunta. El Cristo Blanco simboliza para la población que, pues, profesa la religión católica y cristiana, es el símbolo de la paz, ¿no? Vemos a un Cristo con los brazos a vida reposición, ¿no? Entonces, es un símbolo de la paz, de la unión, de la solidaridad, ¿sí? Eso es lo que simboliza. Es por eso que la mayoría de países siempre tiene un Cristo Blanco. El caso de Brasil también lo tiene, ¿no? El Cristo Redentor. En Chorrillos también vamos a ver que hay un Cristo Blanco. Y ahí están las hermosas piscinas, miren. Mientras que en Lima hace frío, en Chosica casi todo el año, casi todo el año es un clima caluroso, primaveral, ¿sí? Ahora, tenemos también la universidad que forma profesores, la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán Iballe, más conocida. Y también, cuando vas a Chosica, observas trenes que traen mercaderías, que traen productos mineros también. ¿Y qué observamos acá? Preguntamos a Acevedo. Acevedo, ¿qué observamos en esta flecha? Mira, mira. ¿Qué observamos, Acevedo? Tres segundos. Uno, dos. Acevedo, te escucho. ¿Qué observamos en esta flecha? ¿Y? ¿Pura piedra? ¿Qué observamos? Ya, muy bien. ¿Qué observamos en esta flecha? ¿Qué observamos en esta flecha? ¿Qué observamos en esta flecha? A ver, Acevedo, ¿qué observamos en esta flecha? ¿Ese observamos en esta flecha? ¿Hueico? ¿Ese observamos en esta flecha? ¿Hueico? Queridos estudiantes, para participar voy a mencionar su apellido. En todo caso, también tienes que levantar la mano del Zoom para darte tu espacio y puedas opinar. ¿Sí? Muy bien. Continuamos, entonces, continuamos. Muy bien, Acevedo. Muy bien, entonces, lamentablemente, Chocín, que es una zona de Huaycos. En esta parte llueve, se humedecen los cerros y los cerros pierden solidez. Sí, te escucho, Núñez. Sí. Profesor, lo que observamos... Adelante, Acevedo. Adelante, Núñez. Profesor, lo que estamos viendo es que es tratado por las lluvias, porque es pura arena y conserva el barro y todo como un derrumbe. Claro, muy bien, Núñez. Sí, pero recuerda que estos Huaycos se dan porque los cerros se humedecen, pierden solidez, consistencia y parte del cerro que está conformado por grandes rocas se va a deslizar. Al deslizarse se lleva casas, se lleva plantas, se lleva autos. Sí, esto mayormente se da en Chocica, los famosos Huaycos. Lo hemos tenido en el año 2017. A ver, ¿quién me puede contar una experiencia del año 2017 del fenómeno del niño? Tres segundos, levante la mano del Zoom. Los que todavía aún no participan. A ver, tres segundos. Uno, levante la mano del Zoom. Dos, tres. ¿Quién me puede contar una experiencia del año 2017, el fenómeno del niño? Aparte de Núñez, a ver, ¿quién más? Que no haya participado. Muy bien. Nadie. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿quién? ¿Quién me está hablando? Levante su mano del Zoom. A ver. Muy bien. Vamos a pedir entonces la participación de... A ver, no identifico quién me está hablando. Levante su mano. A ver, Aurel, ahora sí. Escucho. ¿El niño costero? Claro, el niño costero. El fenómeno del niño costero. Muy bien. ¿Cómo la pasaste, Aurel? ¿Te recuerdas algo? ¿Cómo fue esa situación, Aurel? No, no me acuerdo, profesor. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Qué es lo que faltaba en ese tiempo? ¿Qué es lo que se buscaba en ese tiempo, Aurel? A ver, muy bien. ¿Quién nos puede contar cómo fue esa situación? Yo, profe. En el año 2017. A ver, escucho a Maciel. Maciel. Adelante, Maciel. No había agua. No había agua. No había agua. No había agua en ese distrito. ¿Por cuántos días, Maciel? Más o menos. ¿Por cuántos días? Casi una semana, Maciel. Y teníamos que buscar el agua, ir a la vecina, ¿no? Fue muy difícil la situación. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, Chosica pasa por este problema. Y si Chosica pasa por este problema, afecta a los demás distritos. ¿Por qué? Porque recuerda que ahí está el río Rima. Y el río Rima da el agua a esta institución que se encarga de darnos a nosotros. ¿Cómo se llama la institución que se encarga del agua potable? A ver, preguntamos a De la Cruz Flores. De la Cruz Flores. ¿Cómo se llama la institución que se encarga del agua potable? ¿Cómo se llama la institución que se encarga del agua potable de la Cruz Flores? A ver, Espinosa. Espinosa, muy bien. Más que Sábado, hemos respondido a través de la pregunta. ¿Cómo se llama la institución que se encarga del agua potable, Espinosa? Cedapal. Muy bien, Espinosa. Cedapal, muy bien. Recuerda que Cedapal significa, a ver, ¿qué significará Cedapal? ¿Agua potable? Cedapal. Vamos a ver. ¿Agua potable? Sí, se encarga del agua potable. Claro. Así es. Recuerda que significa servicio de agua potable y alcantarillado de Lima. Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima. Muy bien, muy bien, Espinosa. Se me había congelado la pantalla. Te escucho, Dera Cruz. Te escucho. No puedo responder porque se me había congelado la pantalla. Ah, no te preocupes. Estaba mencionando, no es parte del cuestionario, pero le estaba mencionando que Cedapal se encarga, Cedapal se encarga del agua potable. Ahora, ¿qué significa Cedapal? Cedapal significa servicio de agua potable y alcantarillado de Lima. Eso es lo que significa Cedapal. Ya, muy bien, continuamos entonces. Continuamos. Continuamos. Participen en aquellos que no lo están haciendo para que tengan su nota del día de hoy. Así es que avanzamos a otro distrito. Alguien se quiere meter a la piscina de Chosica, de los clubes de Chosica. Hay muchos clubes en Chosica. Alguien quiere subir al tren. Nadie. Profesor, ¿es el tren llamado ferrocarril o no? Sí, o sea, el ferrocarril, el ferrocarril viene a ser, pues, los rieles en sí, ¿no? Los rieles del tren, ¿sí? Los rieles. ¿Sí? ¿Por dónde van a transitar los vagones? Los vagones se llaman a estas partes del tren. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos entonces. Y ahora pasamos al Agustino. Miren, los cerros del Agustino están poblados. Fueron los primeros cerros en poblarse. También tenemos ahí un cementerio famoso. ¿Sí? Tenemos el cementerio, el cementerio del Ángel. Que cuando tú vas por el centro de Lima, te vas a Hacho, te vas a San Juan de Lurigancho, el tren eléctrico tiene una estación que se llama el Ángel también. Y de ahí puedes observar los cementerios más importantes de Lima que fueron en su tiempo. Miren una vista panorámica del Agustino. Tenemos el cementerio del Ángel, ¿sí? Que es un cementerio que ya tiene muchos años en Lima. Y tenemos un grupo musical típico del Agustino. Los Mojarras. Habrán escuchado de Los Mojarras y su tema Triciclo Perú. ¿Sí? Y bueno, un sacerdote para que los jóvenes no estén por mal camino. Hice un festival de rock en el Agustino que ahora se llama el Agusti-Rock. Ah, interesante. Para sacar a la juventud de malos hábitos. Bueno, que se dediquen a la música. Y ahora ha surgido pues este festival que se celebra todos los años. El Agusti-Rock. El Agusti-Rock. ¿Muchos estudiantes? ¿Continuamos? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Continuamos. Y miren, también el Agustino tiene su mall. ¿Sí? Tiene su supermercado. Tenemos ahí Zúñiga. Tenemos, miren, el parque El Agustino. Ahí lo tenemos. Acá está una visión de una avenida importante de El Agustino. Y le decía que tiene una estación del tren. El Ángel. La estación El Ángel es del distrito de El Agustino. Muy bien. Su nombre fue en honor a San Agustín. Que fue un sacerdote de la edad media. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Continuamos. Continuamos. Y ahora, ¿cómo se llama la parada de la estación del tren? ¿Cómo es el sacerdote de Boletín? La estación del tren que es parte del distrito de El Agustino se llama El Ángel. El Ángel. En honor al cementerio El Ángel. Y tenemos el distrito de Santa Anita. Hace muchos años había un mercado mayorista que se llamaba La Parada. Estaba en La Victoria. Y como ya quedaba muy poco espacio y la gente se aglomeraba, cambiaron el lugar. Y el gran mercado mayorista, donde hay verduras y tubérculos, fue llevado a Santa Anita. Entonces, ahí se encuentra, allí se encuentra. Santa Anita también en honor a una santita, a una virgencita. Lima Metropolitana tiene varios nombres de santos. San Borja, Santa Anita, San Luis, San Isidro. Somos un país muy católico. Entonces, a eso se debe el nombre de Santa Anita. El gran mercado mayorista, miren, ahí está. Tenemos el Mall Aventura, que también está en Santa Anita. Cuando tú vas con las combis o con los buses del chino, a evitar, por evitamiento, algún puente que se llama el puente Santa Anita. Y también allí se encuentra, en el distrito de Santa Anita, la Universidad San Martín de Porres. Y el Instituto Tecnológico Superior, Texo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Continuamos. Y miren acá. Estamos en Atevitarte. ¿Quién identifica un atractivo turístico de este distrito? A ver, tres segundos. Levante la mano del Zoom. ¿Quién identifica? El parque Huachipa. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Núñez. Un alumno que no haya participado hasta ahora. Núñez, Núñez. Muy bien, Núñez. Muy bien, el parque Huachipa. Muy bien. El estadio. Ahí tenemos. A ver, otro alumno que no haya participado. El estadio. El estadio. El estadio de la U. El estadio. Exacto. El estadio de la U. A ver, levante la mano para darle su espacio, si no todos van a hablar a la vez. Muy bien. Entonces, levante la mano del Zoom. Sí. Y vamos a continuar entonces. A ver. Tenemos acá un resto arqueológico. Lima está lleno de restos arqueológicos. Y acá tenemos el resto arqueológico, Puro Chuco, que está al costado del estadio monumental. El estadio de la U. Uno de los mejores clubes de nuestro país. Chocse. Algo que aportar. Jeremy, algo que aportar. No, profesor. Y acá tenemos Chocse, un zoológico de Lima Metropolitana. ¿Cómo se llama este zoológico? ¿Es el zoológico de Huachipa? Huachipa. A ver, estamos hablando con Chocse, por favor. A ver, Chocse, te escucho. ¿Qué es? Un zoológico. El zoológico de Huachipa. Recuerda que Lima Metropolitana tiene dos zoológicos. Uno, el Parque de las Hiendas. Y el segundo es Huachipa. Muy bien. Y acá tenemos, miren, la municipalidad de Ate y Tarte. Una vista panorámica de la avenida que se llama la carretera central. Cuando tú vas a Junín, a Huancabelica y a Cucho, a la Amazonía, los buses pasan por este lado. La carretera central. Muy bien, queridos estudiantes. Centeno Díparce. Profesor, mi papá trabaja. Muy bien, Centeno. Te estoy leyendo, Centeno. Y te voy anotando también. Aponte. También está participando Aponte. Sedapal. Así es. Núñez. El Parque de la Amistad. No, Núñez. Todavía no estamos en el Parque de la Amistad. Muy bien. Continuamos entonces, queridos estudiantes. Continuamos. Profesor, el Parque de la Amistad, ¿es considerado un parque también? Sí, es un parque. Es un parque, pero está en Surco, el Parque de la Amistad. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Muy bien. Y ahora nos vamos al distrito de Ate y Tarte nuevamente. Y ahí tenemos el Parque de los Anillos. Miren, observen acá el Parque de los Anillos. Acá lo tenemos. Miren la tirafa. Está esperando que la visites. Este es el Parque de los Anillos. Y la tirafa lo puedes observar cuando estás en la avenida, en el peaje. Aquí está el peaje. Y la tirafa se está. Te escucho, Noboda. Noboda, te escucho. ¿El Parque de los Anillos es como un parque, es como el Parque de la Amistad? Sí, algo parecido. Tiene también una pequeña laguna artificial. Una pequeña laguna artificial. Y hay animalitos que le dan muy atractivo, digamos, paisaje. ¿Sí? Se parece, se parece. También tenemos nosotros ahí en José Carlos Maréategui, tenemos una loza que tiene animalitos, ¿no? Profesor, ya hay una sepa. Claro, claro, que el colegio muchas veces ha hecho allí sus olimpiadas. ¿Qué animalitos hay en esa loza? Guaira. ¿Se recuerdan qué animalitos están en esa loza? De José Carlos Maréategui, donde hay, pues, juegos también. ¿No? Muy bien. Continuamos entonces, continuamos. Y ahí tenemos entonces el Parque de los Anillos, con la tirafa ahí sentadita. Y tenemos, seguramente habrás observado, cuando has ido a Grau o al centro de Lima, habrás observado el Arco de Salamanca. El Arco de Salamanca. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda está ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, vamos a te invitar. ¿Quién quiere tomar su jugo o la tirafa? Te escucho. Adelante, Quispe. Adelante. Te escucho, Adrián. Este es el activo turístico del Arco de Salamanca, limita con San Luis. Así es, Adrián. Limita con San Luis. Exacto. Muy bien, Adrián. Está muy cerca, unas cuantas cuadras está San Luis. Inclusive tiene un paradero. Esta es la avenida Circunvalación. Esta es la avenida Circunvalación, por donde pasa el Arco de Salamanca. Está pasando Javier Prado. Miren, lo hermoso que es el arco, ¿no? Esa infraestructura es como si fuera una puerta de entrada, pues, a Salamanca, que pertenece a Atenitarte. Muy buen aporte, Adrián. Muy buen aporte. Continuamos. Continuamos. Y ahora nos vamos a otro distrito. Nos vamos a Chaclacayo, que está cerca a Chocica, que también es una zona de un clima primaveral con bastante brillo solar. ¿Sí? Las personas que tienen parquetas, te escucho, adelante. ¿Por qué al parque le dice un parque de los anillos? Nuevamente, nuevamente, Atoche. ¿Por qué al parque le dice un parque de los anillos? Un poquito más fuerte. Bueno, yo creo que dice. Dice que por qué se llaman los parques de los anillos. Sí, gracias, gracias. ¿Anillos por qué? Porque si se dan cuenta, si se dan cuenta, hay ciertos adornos que han colocado ahí en fondos. Es por eso el nombre. Miren, en la laguna que han construido, muy hermoso, en la cual te puedes pasear también, hay, pues, unos aros, ¿no? Es por ello que le han colocado ese nombre, anillos. Muy bien, queridos estudiantes. Continuamos. Muy buena pregunta, Atoche. Te estoy también registrando tu participación. Continuamos. Muy bien. Salazar Rubio nos dice, profe, yo soy de Javier Prado. Muy bien, Salazar. Salazar. He de Javier Prado, de la avenida Javier Prado. Muy bien. Continuamos, continuamos. Y estábamos en Chaclacayo. A ver, Chaclacayo. Voy a pedir la participación para que me diga qué observa acá a su compañera Gabriela. Gabriela, Gabriela, ¿qué observas en esta imagen, Gabriela? A ver, Gabriela, te escucho tres segundos. Uno, dos, tres. ¿Cuál imagen? Adelante, Gabriela. ¿Qué observas en esta imagen, Gabriela? Como si hubiese un huaico. O si hubiese roto la tubería. Así es, Gabriela, muy bien. Y lo que pasa en la vida es que acá no se ha roto la tubería, sino que se ha desbordado el río. Se ha desbordado el río, el río Rima. Sí, se ha desbordado por la intensa lluvia. Y es común en el año que suceda esto en Chaclacayo. Y como está cerca Chocica, también hay el peligro, la amenaza de los huaicos. Así es, muy bien, Gabriela, por tu participación. A ver, muy bien, de la Cruz, de la Cruz Flores, muy buena pregunta. ¿Por qué tantos huaicos en esta zona de Chaclacayo y de Chocica? Te cuento que Chaclacayo y Chocica ya están en la región Yunga. Y están, digamos, a una altitud de más de 500 metros. Y por lo tanto, en esta zona llueve mucho. Acá sí llueve. En cambio, acá en distrito de Lima Metropolitana, de Vía María del Triunfo, y otros distritos no llueve, Llovizna. Pero en Chocica sí llueve. Entonces, cuando llueve, se humedece, se humedece parte del cerro. Y es ahí cuando pierde solidez y se desprende. Al desprenderse, se lleva casas, se lleva árboles, animales, todo ello. Y también los ríos, los ríos también aumentan su nivel de agua y se desbordan, como está pasando en esta imagen. ¿Sí? Muy bien, queridos estudiantes, muy buena pregunta. Continuamos. Si no hay otra pregunta, Zúñiga, Guzmán Copa, participen. Bien, continuamos. Y tenemos el distrito de Breña. A ver, el distrito de Breña. Miren, acá también hay otro estadio de la U. Aquellos que son aficionados de universitario. Acá tenemos otro estadio. Ajá, muy bien. Acá tenemos el distrito de Breña, que es un distrito pequeño. Es un distrito pequeño. Tenemos la avenida más importante y conocida, la avenida Brasil. La avenida Brasil, que comunica también otros distritos. El colegio Salesiano, un colegio que tiene bastantes años de antigüedad. Y acá está el estadio Lolo Fernández, de universitario. Antes, jugaba acá el club. Ahora que ya han construido el estadio monumental, pues ya no lo utilizan. Pero se sigue jugando acá de la segunda división. Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta sobre Breña? ¿Alguna pregunta sobre Breña? Ninguna por las condiciones. A ver, ¿cómo se llama el estadio? El estadio se llama Lolo Fernández. Lolo Fernández, se llama el estadio. Profesor, ¿y por qué le pusieron ese nombre? Muy buena pregunta, Quispe. Lolo Fernández fue un futbolista muy destacado en el club. Era un defensa. Se ponía una malla en la cabeza. Se dice que cuando él disparaba los títulos libres, rompía la malla del arco. Imagínate la potencia, la fuerza de sus piernas. Quirós, ¿te imaginas eso? Que si un solo disparo rompas la malla del arco. Lolo Fernández era uno de ellos. Es un símbolo de la U. Por eso que le han colocado su nombre. Fue un gran deportista, disciplinado, entregado a su club. Es por eso que le colocaron su nombre, Lolo Fernández. Muy bien, continuamos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Continuamos. Y ahora vamos al distrito de Pueblo Libre. Miren, acá está el distrito de Pueblo Libre. Llegamos al distrito de Pueblo Libre a la velocidad de la luz. Y tenemos acá, a ver, tenemos una taberna. ¿Qué será una taberna? A ver, tú dices, ¿qué es una taberna? Caberna es una... Cerveza, ¿no? Ajá, todo bebidas alcohólicas. Así es. Acá está la taberna Santiago Queirolo. Mira, muy conocido porque hasta ahora fabrica, como tú dices, bebidas alcohólicas, vino, champán, etcétera, etcétera. ¿No? Y los bohemios, los bohemios, personas que les gusta conversar y tomar, venían a esta taberna a pasar la noche. Y se quedaban hasta altas horas de la noche conversando. Y tenemos acá, miren, la Plaza Bolívar. Acá está la Municipalidad de Pueblo Libre. Pero acá también está el Museo de Arqueología y Antropología e Historia del Perú. Acá vivió San Martín. Acá vivió Simón Bolívar. ¿Se recuerda? Julio César Tello. Acá está su tumba de Julio César Tello. Te escucho, te escucho, adelante de la cruz, flores. ¿Por qué dice taberna Queirolo? Taberna, como había mencionado su compañero, es un lugar de venta de bebidas alcohólicas. Ahora, la familia Queirolo creó esta bodega, que tiene muchos años. Acá inclusive concurrieron escritores, políticos, a compartir, a conversar. No a emborracharse, sino se sentaban, tomaban un poquito y conversaban y conversaban. Hacían sus tertulias. Santiago Queirolo, que hasta ahora sigue elaborando vinos, champán, pisco, etcétera, etcétera, etcétera. Y le decía de la Plaza Bolívar, mira. Seguramente han ido a teoría de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Sí, profesor, sí fuimos un día. Recuerda que aquí fue la casa de Simón Bolívar. Acá vivió Simón Bolívar. Inclusive tiene una plantita que hasta ahora sobrevive. Vivió también José Francisco San Martín Matorras. Acá está la tumba. Acá lo han enterrado. A Julio César Tello Rojas. Imagínate. Y tenemos también, miren acá, tenemos acá la Plaza de la Bandera. Por 28 de julio hacen ceremonias. Sí, una plaza enorme. Y tenemos un museo particular. El Museo Rafael Larco Hoyle. Que tiene más de 5,000 piezas de cerámica. Sí, es uno de los museos caros de Lima Metropolitana. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, profesor. En el museo solo presentan jarras. Profesor. A ver, un ratito, Atoche. Atoche, te escucho. Noelia. En el museo solo presentan así jarros o presentan más cosas. Muy bien, muy bien, Noelia. Mayormente hay cerámica de todo tipo y de toda forma. Sobre todo de la costa norte, de la civilización mochica, Lambayeque, Chimú. De la familia Larco Hoyle compró todo esto que los huaqueros, los huaqueros ya lo estaban revendiendo. A ver, Guaranga, me escucha, Guaranga. 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 Sofía. ¿Has escuchado sobre los huaqueros, Sofía? Activa tu micrófono, Sofía. A ver, Sofía, tres segundos. Uno, dos, tres. A ver, Sofía. A ver, te escucho, Guaira. A ver, Salazar Rubio me dice que ha jugado en el parque, en la Plaza Bolívar, me dice. Muy bien, muy bien. A ver, Sofía, si no puedes contestar por el micro, ahí está el cuadro de diálogo del chat. Muy bien. Continuamos entonces, que nos enseñan que continuamos. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Te escucho. Guajero significa campesino de Cuba. Muy bien, continuamos. A ver, nuevamente, Diego. Guajero significa campesino de Cuba. No, el huaqueo, el huaqueo es una actividad informal. Es un delito que hacen algunas personas que estaban algunas huacas. Se llama huaca un lugar sagrado. Por ejemplo, Pachacamac, también llamado huaca. Y entonces, las personas ingresan sin tener el permiso y comienzan a excavar la zona buscando oro, buscando objetos dejados por los antiguos peruanos. Y eso no se puede permitir porque está destruyendo nuestro pasado histórico. Muy bien, entonces, esos huaqueros, entonces, la familia Rafael Larco Hoyle recuperó estas cerámicas y ha hecho un museo. Continuamos. Continuamos. Jesús María. Jesús María. Miren esta hermosa construcción de la Universidad del Pacífico. Acá lo tenemos, miren, la Universidad del Pacífico. Ahí está. Tenemos también el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Ahí está, miren, antiguamente fue llamado el Hospital del Empleado. Hoy pertenece al Seguro E-Salud. Y tenemos también, miren, esta hermosa construcción que se llama Campo de Marte. Acá también realizan desfiles escolares y también desfiles militares. ¿Alguna pregunta, Kiros? ¿Alguna pregunta? Profesor, 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 profesor. ¿Por qué se llama el Campo de Marte? Muy buena pregunta, Kiros. Muy buena pregunta. Ahora, no se llama, a ver, miren esta hermosa construcción, miren, miren el espacio de área verde que tiene. Y también tiene, miren, pequeños estadios en esta parte. Ahora, ¿por qué le llamaron Campo de Marte? No en honor, no en honor al planeta Marte, ¿sí? Pero sí en honor a Francia. En Francia también hay un parque de Marte, así le llaman parque de Marte, en honor a un dios griego, romano también, Marte, que era el dios de la guerra. Y en ese tiempo los franceses estaban, pues, en una revolución, se estaban rebelando contra el gobierno de ese tiempo. Y bueno, se reunían acá las personas para, pues, hacer sus actividades revolucionarias. Entonces, el Perú copió esa construcción y lo hizo acá en Lima, en el distrito de Jesús María. Es por eso que, como es una réplica de un parque de Francia, le pusieron el mismo nombre, el, sí, el Campo de Marte. Muy bien. Muy bien. Venga, a ver, alguna pregunta. Te escucho, Acevedo. Profesor. Profesor, ¿por qué se llama la Universidad del Pacífico? Adelante. Ah, la Universidad del Pacífico. La Universidad del Pacífico es una universidad particular. Ahora, el nombre, el nombre, pues, ya, digamos, tiene que ver con, con, digamos, uno de los mares más extensos del mundo, ¿no? El Pacífico. Pero, de ahí, digamos, no tiene mayor relevancia, ¿no? Es una universidad particular, es una de las más caras, junto con la Universidad Católica del Perú, ¿sí? Es una de las universidades más caras, solamente accede mayormente a la clase alta, o a menos que sea pecado, ¿no? Así es. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos, continuamos, vamos a otro distrito, alguien quiere tomarse foto con el hospital, inclusive el hospital, miren acá, observen, acá tiene, tiene un lugar donde pueden aterrizar los helicópteros. Hace poco se hizo una operación de un corazón, tiene que, pues, si la persona dona, tiene que ser de inmediato el traslado, y acá puede aterrizar un helicóptero. Interesante, ¿no? Muy bien. Sí, continuamos, 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 borrar todos los dibujos. Te escucho, te escucho. O sea, cuando ponen para que aterrizen los helicópteros, ¿por qué ponen una H? Una H, H de helicóptero, pues. Desde arriba, tiene que ser muy buena pregunta, Luñez, desde arriba pueden observar los pilotos, ¿dónde van a poder aterrizar? No pueden aterrizar en cualquier lugar, entonces una forma de identificarlo es esa letra. Muy buena pregunta, Diego. Continuamos, continuamos, el Distrito de la Victoria, miren, a ver quién reconoce, a ver, pedimos la participación de Peña, Peña, a ver, ¿qué reconoce de la Victoria? Peña, nada más, por favor, adelante, Peña, te escucho. ¿Qué reconoce del Distrito de la Victoria? Tres segundos, Peña. Peña. Miguel Grau. ¿Cómo? A ver, Peña, a ver, Pairazamán, ¿qué reconoces del Distrito de la Victoria? Guadra. A ver, a lo que le he mencionado. Miguel Grau. Miguel Grau, profesor, Miguel Grau. ¿La plaza Mancocapa? Profesor Gamarra. Solamente lo que he mencionado. A ver, solamente lo que he mencionado. Profesor. Adelante. Profesor, 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 una preguntita. Guaira. 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 Una pregunta. A ver, primero Guaira y luego así. Primero Guaira y luego así. A ver, tratemos de participar todos, todos, pero levantando la mano del Zoom. Tratemos de participar. Le llamo, participen, porque si no se van a quedar sin nota. Zúñiga. Zúñiga, tiene que participar, Zúñiga. Arguelles, también. Guzmán Copa. Le falta participación. ¿Sí? Entonces, aprovechen el momento cuando le llamo, por favor, si no se van a quedar sin nota. Muy bien. Voy a compartir nuevamente. Voy a compartir nuevamente. Ahí está el Estadio de la Victoria. Así es. Ahí está el Estadio de la Victoria y el Estadio Martúnte. ¿Sí? Muy bien. El Estadio de la Victoria. En este distrito. Vemos, a ver, a ver, ¿quién quiere participar? Por favor. Profesor. Se le escuchó intercomunicado. A ver, ¿le escucho? Profesor. A ver. García. Profesor, una preguntita del Estadio de los 19. ¿Cuál es el distrito número 19, profesor? Ah, el distrito número 19. Tenemos acá. Profesor. Jesús María. Jesús María. Profesor, ¿cómo se llama el estado? Estadio de la Victoria. Muy bien. Voy a la explicación, entonces. Voy a la explicación, ¿ya? A ver. Muy bien. Guaranga, me dice, profesor, lo que reconozco de la Victoria es la informalidad. También la gente está entornada comprando. Muy bien, Guaranga. Profesor, el estado dice la Victoria, ¿cómo se llama? Guaranga. Ahora va la explicación. Bueno, miren, queridos estudiantes, la Victoria, la Victoria es un distrito pequeño, pero a la vez que tiene mucho atractivo económico y comercial. Tenemos acá el emporio comercial de Gamarra, donde venden todo tipo de prendas. A nivel nacional e internacional, vienen empresarios a comprar ropa del Perú, porque el Perú utiliza un algodón muy, muy fino, muy apreciado. Sus ropas del Perú no son sintéticas. Así que, queridos estudiantes, tenemos acá una zona comercial muy alta para todos los peruanos y extranjeros. Y tenemos acá el estadio de Alianza Lima, Alejandro Villanueva, también conocido como Matute. Ahí está el estadio de uno de los mejores clubes del Perú. Y tenemos la plaza, la plaza Manco Capa, miren, donde se está efectuando, pues, una danza típica del Perú. Y tenemos esta zona. A ver, un alumno que no haya participado hasta ahora, por favor, participen. Vázquez, ¿me escucha Vázquez Rojas? ¿Me escucha Vázquez Rojas? A ver, o que no haya participado. A ver, un ratito. A ver, adelante. Arguelles, te escucho, Arguelles. ¿Qué observas en esta imagen, Rú? ¿Qué observas en esta imagen? Describe, por favor. ¿Cuál de las dos? A ver, la imagen. Estoy como apuntando con la flecha, Rú. Observo que están, unas personas están vendiendo y que es policía. Así es, Rú. Casi todos los distritos tienen su lugar llamado Cachina. Pero la primera Cachina de Lima Metropolitana estaba en La Victoria. El famoso Tacora. Tacora. ¿Y por qué lo nombraron así, Quispe Calvay? Porque Tacora, pues, significa lugar donde venden cosas de segunda mano, también cosas robadas, cosas en desuso, cosas recicladas, ¿sí? ¿Qué le pueden dar utilidad a otras personas? Señor, también. Te escucho. ¿Cómo se llama el estadio de La Victoria? Te escucho. El estadio de La Victoria, ¿cómo se llama? Se llama Alejandro Villanueva. ¿Y por qué lo llamaron Alejandro Villanueva? ¿Y por qué lo llamaron así? Alejandro Villanueva fue un jurador de este club Alianza Lima. Fue un goleador, Alejandro Villanueva. Y es por eso que le pusieron el nombre, ¿no? Alejandro Villanueva. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Fue un goleador o un golero? Creo que fue arquero, Alejandro Manguera Villanueva. Muy bien. Continuamos, entonces, queridos estudiantes. Continuamos, continuamos. Escucho. ¿Por qué tiene la estatua de Manco Capa? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esta estatua de Manco Capa, pues, es un reconocimiento, es un reconocimiento, pues, al imperio de los Incas y sobre todo de las personas que vivían en La Victoria, que eran, mayoría de casos, eran comerciantes que trabajaban en la parada. Profesor. Profesor. Es estatua de Benz de la plaza Manco Capa. Plaza Manco Capa. Profesor. Así es, la plaza Manco Capa. Profesor. Muy bien, queridos estudiantes. Profesor. Guzmán. Guzmán. Sobre la Marra es, Sobre la Marra es, antes habían demasiadas personas ahí comprando, pero lo malo de que estar ahí, si vienes por la línea 1, ahí, yo he ido a la Marra. Así que cuando ya iba a regresar, todo la línea 1 estaba llena. Así que, a veces, no hay que ir demasiadas veces a la Marra, porque te vas a tardar demasiado y terminará ahí llegando tarde a la casa. Yo llegué tarde a la casa, como a las 11 de la noche. Muy bien, James. Muy bien. Buena, buen aporte, buena opinión, ¿no? Y claro, se demora. También está el mal de la Marra. Adelante. Adelante. Te escucho, Cárdenas. También está el mal de la Marra. Muy bien, sí. Muy bien, muy bien, Cárdenas. Hay muchos centros comerciales, muchos centros comerciales en la Marra. Sí, queridos estudiantes. Y bueno, lo que decía... En la avenida... A ver, sí, te escucho, te escucho. A ver, a ver, no, 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 no te escucho bien fuerte, por favor. Sí, lo es, el aire es seguro. Muy bien, continuamos entonces, queridos estudiantes. Continuamos. Si bien es cierto, están, digamos, vamos a desarrollar un cuestionario, pero lo importante es conocer los lugares. Digamos que el cuestionario es algo complementario, pero lo que importa es que ustedes conozcan, recuerden los lugares, los distritos. Así que no se preocupen, si vamos a aplazar una semana más el cuestionario, lo hacemos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, continuamos, continuamos. ¿Tienen una clase después? El profesor de gracia lo va a poner... No, profesor. No, profesor. No, profesor. No tenemos. Vamos, 15 minutos más, 15 minutos más, continuamos, ¿ya? 15 minutos más, continuamos entonces. El profesor de gracia le va a alargar la fecha de vencimiento. Dice que las horas que esperan cuando salen, cuando se ponen, va a tener horas gratis. El cuestionario de gracia lo va a poner en una fecha más larga. Así es, así es. No se preocupen del cuestionario. Continuamos entonces a Luis. Miren, San Luis, tenemos acá la Videna. Se puede observar una parte. Si estás en el tren eléctrico, puedes observar una parte. Lo que no puedes observar son estos hermosos estadios que tiene la Videna. La Videna. ¿Qué significa Videna? Videna significa Villa Deportiva Nacional. Videna. ¿Sí? Y también tiene la avenida importante, que es la avenida San Luis. Miren, acá está la Videna hermoso, donde las elecciones de diferentes disciplinas deportivas hacen su práctica. Así es que ahí tenemos a la Videna. Continuamos, continuamos y tenemos anoramas. Miren, la costa verde. La costa verde, miren. Hermoso panorama, miren la carretera, el barranco y los grandes edificios. Es hermoso. Y le decía que la universidad más cara, o una de las más caras de Lima Metropolitana y todo el Perú es esta. La Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Sí? Que está en San Miguel. Ahora, San Miguel tiene una avenida muy importante, muy famosa, que es la avenida La Marina. Y justamente en la avenida La Marina, a unas cuantas cuadras, está el segundo zoológico de Lima Metropolitana. ¿Cuál es? ¿Qué zoológico está en San Miguel? El Parque de las... Parque de las Leyendas. Así es, el Parque de las Leyendas. Muy bien, el Parque de las Leyendas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cuál lugar? ¿Esta imagen? Me parece que hay una playa, algo así. Este lugar se llama la Costa Verde. Esta carretera comunica mucho Isidro, Jesús María, también está San Miguel, llega hasta el Callao. Sí, es una vía rápida. Ahora, el temor, el temor es que muchas veces ha sucedido, se desprenden rocas del acantilado, del barranco. Pero han fallecido personas acá, porque han caído rocas sobre los autos en movimiento. No, profesor, del barranco de Costa Verde se derrumba y tuvieron que cerrar la calle y ahí es cuando se forma el tráfico. Así es, Adrián, pero ahora en los últimos años han colocado una malla y esa malla protege, protege a la caída de rocas. Pero también hay algunas personas que han utilizado este lugar también para... Así es, continuamos entonces, continuamos, continuamos, ya estamos. ¿Te escucho? ¿Te escucho, Guaira? Una pregunta, ¿por qué las rocas se caían? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Guaira, lo que pasa, Grecia, es que estos lugares son inestables. Entonces, por el movimiento del suelo se van desprendiendo. Sí, son inestables. Mira, y estos edificios construyen, le dan mantenimiento, utilizan maquinaria. Por acá puede pasar un volquete y entonces el suelo tiembla. Al temblar, al moverse el suelo, un pequeño movimiento, pues, hace que se desprendan las pequeñas rocas en forma esférica, ¿sí? En forma de coyotas, ¿sí? Y caen sobre los autos que están en movimiento. Profesor, profesor. Estas construcciones no deberían estar. Ustedes que han ido al arco mar, por ejemplo. Vamos a llegar a Miraflores y vamos a ver el arco mar. Si hay un terremoto en este lugar, lo primero que va a caer es el arco mar y estos edificios. Te escucho, a ver, te escucho, Adrián. O sea, la Costa Verde es un lugar un poco peligroso por los derrumbes. Es un poco peligroso por los derrumbes y también porque la gente ha construido edificios. Sería que la gente se apartara de ese lugar y en otra parte. Porque si no, si se derrumba ya, ¿cuántas vidas se habrán perdido si se derrumba? Así es, Adrián. Es muy peligroso. Guzmán, copa, ¿algún aporto? ¿No tengo opinión? Guzmán. Que me parece, casi he visto, me suena porque me parece que he visitado ese lugar, pero no creo que no es. Profesor. Yo lo sigo, visité, profesor. Ahora, lo que dice su compañero Adrián, lo que dice su compañero Adrián, sí, es verdad. Ahora, Adrián, a ver, queridos estudiantes, este lugar es peligroso, pero quien lo hace peligroso es el humano, el hombre, que no debería construir cerca al acantilado, cerca al barranco. Casas, edificios. Profesor, yo he ido a muchas playas y casi siempre hay mayas que protegen. Así es, así es, así es, Guayra, hay mayas que protegen, pero no le dan mantenimiento a veces. El calor, el viento, el frío lo deterioran y a veces presentan orificios y es por ahí donde discurren las piedras. Muy bien, Guayra, muchas gracias por tu participación. Adelante, Jeremy. Chocse. Eso iba a decir, pero cuando yo fui una vez ahí, estaba como una maya. No, oye, acoche, acoche. Así es, y hay algunas personas que le decía que utilizan también este lugar para suicidarse, para tomar una mala decisión, ¿no? Y a veces los, a veces los mismos policías y también los bomberos tienen que salvar. Hay algunos animalitos que han caído atrapados también en las vallas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque miren los caminos por donde están. Miren estos caminos. Están cerca del precipicio. Sí, hay que tener mucho cuidado. También los trabajadores que... Qué bonito el lugar. Seguramente los... Hay que tener mucho cuidado. Te escucho. Los que salvan a los que se caen al acantilado también sacrifican sus vidas. Pueden ser peligrosos si se caen. Sí, es, es peligroso, es muy peligroso. Por eso sí, es que lo visitan siempre con una persona mayor y no caminar cerca al borde. Muy bien. Entonces, pasamos, pasamos a Magdalena del Mar, que también tiene salida al mar. Es por ello su nombre. Miren, es parte de la Costa Verde. Magdalena del Mar. Ahí lo tenemos. Parte de la Costa Verde. Miren, todo este es la Costa Verde y acá hay varios distritos. Les decía que está Chorrillo, Barranco, Miraflores. El mismo Barranco. Tenemos un distrito que se llama Barranco por el barranco que presenta, por el acantilado que presenta. Y acá está Magdalena del Mar, que tiene un atractivo de una iglesia, que tiene una cúpula hermosa. Miren, esa arquitectura, esa arquitectura de Europa traído al Perú. Es hermoso, miren. Muy bien, queridos estudiantes, Magdalena es un distrito pequeño. Continuamos, continuamos y tenemos lince. Tengo honor a este animalito, lince. Y acá tenemos, miren, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ahí lo tenemos, una hermosa construcción también. Y tenemos el Templo Magicari. El Templo Magicari que es de una secta religiosa. Hermosa la construcción. Miren ese techo a dos aguas. Techo de madera, ¿no? Las columnas. Qué hermosa construcción, hermosa arquitectura. Continuamos, continuamos y tenemos San Isidro, el distrito más rico de Lima Metropolitana, el distrito más financiero de Lima Metropolitana, donde vive la clase alta, que son grandes empresarios, dueños de industrias. Muy bien, acá tenemos, miren, las oficinas de las grandes empresas. Ahí lo tenemos, las oficinas de las grandes empresas, de seguros, ¿sí? Y tenemos una parroquia, la parroquia de nuestra señora de Lima, muy solicitada para eventos religiosos como matrimonio y bautizos. Así es, estamos en San Isidro y tenemos el Colegio San Agustín, acá Guayamarca. Ahí lo tenemos. Es el distrito, es el distrito más rico de Lima Metropolitana, donde está, digamos, las familias muy adineradas y dueñas de grandes empresas. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos. ¿Alguna pregunta? Los que no han parado todavía, Quintana, Quintana. Luego tenemos Galindo, Galindo, Guzmán Guanaco, también participar. Adelante, continuamos, continuamos. Tenemos el distrito de San Borja. Miren, el distrito de San Borja habrá sido al parque, que hemos solicitado por las promociones, ¿no? El parque del Pentagonito. Acá se toman fotografías para las promociones, ¿sí? De sexto grado y también de secundaria. Luego, pues ya son las doce y doce. Que también cuando vas con el tren eléctrico, cuando vas con el tren eléctrico, observas el Museo de la Nación, miren. Y acá está el edificio más grande, más grande de Lima Metropolitana. La torre del Banco de la Nación, es el edificio más grande de todo Lima Metropolitana. Y tenemos el coliseo Eduardo de Ivoz, que también lo puedes observar cuando vas con el tren eléctrico. Y tenemos acá el Ministerio de Energía y Minas. Y acá está, mira, en forma de libros, en forma de libros, este edificio es el Ministerio de Educación, ¿sí? El Ministerio de Educación. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre el distrito de San Borja? Ninguna. Tenemos hasta las dos y quince. Ya hasta las dos y quince vamos a hacer clases, continuamos. ¿Alguna pregunta? Profesor. Y acá le he colocado la imagen de los edificios más altos de Lima. Sí, te escucho, te escucho. Yo no puedo estar tan tarde porque a las dos y media tiene mi hermano a clases. Muy bien, muy bien, Jey. Dame entonces un minuto y acabamos. Acá no vamos a quedar entonces, queridos estudiantes, tienen razón, hay algunos que tienen que utilizar la misma computadora. Así es que nos vamos a quedar en la número veintisiete, Surquillo. Ya, Surquillo nos quedamos. Así es que el cuestionario lo voy a aplazar todavía. Ya tienen para el ocho de agosto todavía, así que falta mucho tiempo. Pero lo voy a aplazar un poco más, ¿ya? Vamos a hacer con usted, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta? Profesor, el cuestionario lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a trincular, sí. Pueden ir avanzándolo, pero mejor todavía no lo hagan porque también lo hemos terminado. Usted lo va a alargar, usted lo va a alargar la fecha de entrega, ¿no? Sí, lo voy a alargar la fecha. Profesor, el cuestionario. Briseño, ¿está presente? No está. Chávez Villafuerte, ¿no está? Córdoba, Córdoba, Córdoba. Presente, presente, profesor. Córdoba, ¿qué distrito, qué distrito te ha impresionado? Háblame de un distrito que hemos tocado el día de hoy. ¿La victoria? ¿Por qué la victoria, Zahí? La Samango Capa. Muy bien. De la Cruz Cervantes, Mireia, de la Cruz Cervantes. Ya tienes tu nota. Muy bien, Córdoba. De la Cruz Cervantes. De la Cruz Cervantes. No está presente. Muy bien. Galindo, Galindo. Galindo. Estoy colocando la nota del día de hoy. Galindo. No responde. Guarepero. Guarepero. Ella ya no viene a clases. Muy bien, gracias. Guillén. Espérate. ¿Dónde está? Guzmán Guanaco. Fernando. 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 Guzmán. Sí. Guzmán, ¿qué distrito te ha impresionado? ¿Qué distrito recuerdas? ¿Qué distrito te ha llamado la atención? Nos responde Guamán Quispe. Guamán Quispe. ¿Qué distrito te ha llamado la atención? ¿De qué distrito me puedes hablar sus características o algún lugar turístico? ¿De la clase de hoy? ¿De la clase de hoy? Así es. Chosica, pero no me acuerdo algún lugar turístico, no me acuerdo. ¿Por qué Chosica? ¿Por qué los estudiantes viajan a Chosica a visitarlo en el año? ¿Por los atractivos turísticos o por algunas fiestas? Sobre todo por su clima. Muy bien, cielo. A ver, Ludeña, Ludeña, Ludeña. Ludeña, Noriega, Pairazamán, Luana, Pairazamán. Ludeña, Palomino Sánchez, Peña, 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 a ver, Peña, háblame de un distrito. O de un atractivo turístico. ¿De un lugar que hayas conocido de Lima Metropolitana? Igual pregunta para Quintana. Quintana. Rojas. A ver, Quintana, te escucho. ¿Profesor? Háblame de un distrito. La Victoria. ¿Por qué la Victoria? ¿Qué te atrae de la Victoria? ¿Qué te recuerdas de la Victoria? Por sus parques. ¿Qué parque? Allí venden ropa, Quintana. ¿Cómo se llama el lugar donde se compra ropa al por mayor? Chamarram. Muy bien, Quintana, ya tienes tu nota. Riojas. Riojas. Profesor, un momento, un ratito. Riojas. ¿Miguel Grau? ¿Miguel Grau? ¿La estación? A ver, la estación Miguel Grau. Muy bien, Peña. La estación Miguel Grau. Muy bien. Riojas. Riojas. ¿No está presente? Rivera. Vázquez. Rojas. ¿Vázquez Rojas? ¿Vázquez Rojas? ¿No está? Sí, está Vázquez Rojas. Palomino Sánchez. Háblame de un distrito, Palomino. Chosica. A ver. ¿Qué distrito? Chosica. ¿Por qué Chosica? ¿Qué hay de atractivo en Chosica o qué pasa en Chosica? Por su clima caluroso. Muy bien, Palomino Sánchez, por su clima caluroso. Muy bien. Vázquez Rojas. Vázquez. Muy bien. Zúñiga. 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 Háblame de un distrito. Muy bien, queridos estudiantes. Estoy llamando. Te escucho. ¿A qué arroja se ve o arroja se ve? O arroja se ve. A ver, estamos hablando de Rojas. Roja ya tiene nota. Rioja se estaba llamando. Muy bien, queridos estudiantes. Estoy llamando a los estudiantes. No participan. No tienen nota del día de hoy. Así que tienen que participar todas las clases. Muy bien. En cuanto al cuestionario, no se preocupen que vamos a alargarlo una semana más. Que esto de los distritos está muy atractivo para ustedes y su pregunta. ¿Núñez tiene nota? ¿Cómo? Si no le he llamado es porque ya tiene su nota. Si no le he llamado es porque ya tiene su nota. Muy bien, queridos estudiantes. Muchas gracias. ¿Ya tengo mi nota, profesor? A los que no le he llamado tiene su nota. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.